¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Se ha cumplido las promesas del retoño de David? Que el Espíritu de Dios, de sabiduría, de espiritual, está con él y él viene a repartirlo. Y veamos qué va siguiendo en este camino este profeta, qué nos va pidiendo, qué nos va diciendo. Ah, que este reinado del nuevo David, aquí nosotros sus súbditos, ah, las ovejitas de su rebaño. No, que nos dice en Isaías 11, 3, 4. No juzgará por apariencias ni atendiendo rumores. Juzgará con justicia a los indefensos, a los pobres del país con rectitud. Parabras de Dios. No digo yo esto de los rumores, ah, no juzgará por apariencias ni atendiendo los rumores. Hoy día nosotros los famosos chismes, oye, fíjate que, ay, fíjate, uy, de verdad, hoy vamos a tener que actuar así, hoy vamos a tener que ir así, ya, otro, para que vayamos a jugar y hoy ya no lo vamos a mirar. Ay, hermanito querido, no tengo idea si es cierto o no es cierto. ¿Qué tenemos que hacer con los famosos rumores, los famosos chismes? Pararlos, no escucharlos. No, hermanito. Cuando nos vengan a decir, oye, para calladito, mira, te cuento, no me cuenten nada. Lo que tú me vas a contar es algo bueno de alguien, algo que construye. Es que no, entonces, no me lo digan. Anda a decírselo a esa persona. De la cual tú vas a hablar, pregúntale si es cierto. Si no es para nada bueno, no escuchen. Pero si así como no escucho, no sea yo el que lo lleve. No sea yo el que vaya con esos rumores. Hoy me dijeron qué. Y me hemos dado cuenta. Aquí conversamos con la hermana en comunidad que a veces hemos escuchado, una vez escuchamos un rumore. No, nos dijeron, mira, aquí en un edificio, uno de los conserjes, que habían dicho algo del otro conserje, y nosotros no lo conocíamos. Y cuando llegó, resulta que ya teníamos prejuiciado lo que nos habían dicho. Pero resulta que no hay que ver. Una pelea interna entre ellos. Y la persona está venida, y la persona conversaba, trabajaba y conversaba las cosas. Pero dentro de lo que le había sido herida, y que no era así. Y ahí nos dimos cuenta, y nos sirvió el señor de ejemplo, para cómo un rumor, algo, aunque tú no quieras, a la persona le queda. Y después cuando vea de la que le hablaron, ya tiene algo, un prejuicio. No, no. Y si te lo dice, no, hay algo que dice tú, conversa con la persona. Bueno, mira, qué pasa, es verdad, ayudémonos, levantémoslo, pero no para hundirle, para criticar. Así que, no juzgar por la apariencia. El señor, ve el corazón, ¿no? Lo lindo, y a los sepulcros blanqueados. Ojalá no te digan a ti y a mí, sepulcros blanqueados. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Así que, ojo, no juzgar por apariencia, ni atender a los rumores, ni a los chingos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y por dentro está todo pondido en manos. Lindo por fuera, lo amamos y lo queremos, y lo queremos, y lo queremos, y lo queremos, y lo queremos.